Tres minutos, tres mil que estáis, va pasando el tiempo y va cambiando el perfil. Yo creo que vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de RutoCelesera.com. Estamos nuevamente aquí con El Pato y con la bolera de la banda que no sé cómo se llama. ¿Ritual of Flesh? Sí, yo no sé nada de música de... Deberías, sí. Algún día me voy a... Tienes que ir a un concierto, una tocarte de nosotros. ¿Cuando se retomen los conciertos? Sí, ahí tocaremos. De ahí estaré yo en primera esfera. Esto es parte de los videos que hacemos donde probamos varias cervezas de un mismo estilo usando la guía PJCP. Esa es como un poco la idea y yo voy a partir un poco el estilo contando un poco acerca de la historia del estilo. Dice, es fuerte de diversas formulaciones, también conocida como el escocesa fuerte. El término We Heavy significa pequeño fuerte. We debe ser pequeño y heavy fuerte. ¿Tú sabes por qué sé qué es eso? We, como Wee Man. Wee Man, claro. Pequeño de... ¿cuánto se llama? Jackass. ¿Y eso es lo importante? Para mí sí, el nombre. El nombre, porque en todas partes vamos a ver aquí que dice Scotch Ale We Heavy. Es como sinónimo. Lo que va a hacer es que muchas veces se confunde con la Scottish Ale. Y la Scottish Ale es distinta a la Scotch Ale. ¿Cachai? Scotch Ale es efectivamente una cerveza mucho más fuerte. ¿Cachai? Y es sinónimo con la We Heavy. En cambio, la Scottish Ale puede ser... El rango va de 3,5 grados hasta me parece que 5,5 grados. ¿Cachai? Entonces es como la... Por eso es como interesante para mí el nombre, ¿cachai? La cerveza y qué significa. Impresión... Sí, pero antes de eso, impresión general. Rica, maltosa, dextrinosa, dextrinosa de azúcar, ¿cierto? Sí, sí. Y usualmente a caramelo dulce. Estas cervezas pueden dar la impresión que son sugestivos de un postre. Ajá. Por lo dulce, ¿cachai? Que son todo el cuento. Perfecto. Sabores secundarios, complejos, amalta y alcohol impiden una cualidad unidimensional. La intensidad y la maltosidad pueden variar, pero no deben ser empalagosas o a jarabe. Perfecto, o sea, para tomarlas violitas. Violitas y no deberían ser tan, tan empalagosas. Me llama la atención. Pasado la expresión general, voy a pasar directamente el aroma, porque las vamos a salir todas juntas. Entonces, profundamente maltosa. Eso es como lo más interesante del estilo, ¿cachai? Que la maltosidad ahí es muy heavy y por lo tanto también el cuerpo debería sentirse casi pleno, ¿cachai? Perfecto. Con el alcohol, o sea, con el azúcar. Con el azúcar, ¿cachai? Que aumenta el cuerpo. Perfecto. Con un fuerte componente de caramelo, o sea, caramelo el que más debería sentirse ahí. Aromas secundarios ligeramente ahumados. Pueden estar presentes. Bla bla bla, de acetilo. De acetilo se siente como toffee, ¿cachai? Como butterscotch, ¿cachai? Todos estos dulces, ¿cachai? ¿Cuál es la diferencia entre ese de acetilo y el sabor o aroma a manzana? ¿Cuál se llama el otro? El acetaldehido. Ah, acetaldehido es el sabor a manzana. Claro, de acetilo es butterscotch. Es que es hilo también, entonces hay que... Sí, parecido, es parecido. Ya, bacán. Démoslo, démoslo, démoslo. Calmado, te veo inquieto, te veo inquieto. Sí, tengo un problema, tengo un problema. Bajo maravéter, el alcohol, el lúpulo de muy bajo ninguno. Es decir, esto es una cerveza principalmente dulce, para el lado del caramelo que echas ahí, con muy poco lúpulo. Perfecto. Muy maltosa. Primera cerveza tenemos Claymore Scotch Ale, que dice acá, de la cervecería gringa que se llama Great Divide. Y sale atrás un jibán. Un jibán. Un jibán con la... No, pero también está delante. Ah, verdad, también ahí se ha olvidado. Claro. Claymore, no sé si escucháis qué significa también Claymore. Claymore es... ¿Cómo se llama? Un arma. Yo tenía entendido que es también como una especie como una bomba o una línea, no sé. No, no, Claymore es una... Ah, también, sí. También es una mina antipersonal. Sí, mina antipersonal. Después está la clásica Old Chap de Oscar Blues, que también es una... ¿Por qué al revés? Es un clásico. Es un clásico y tú sabes que va de la Segura. Exactamente. Después tenemos una cerveza chilena, We Heavy, Bundor, Nessie. Igual te va de la Segura porque es buena cerveza tía. De 8 grados, este día tiene 8 grados, ahí vamos aumentando. Y finalmente tenemos una que se llama We Are Brigida, que es una cerveza de aniversario de cervecería Brigida, que tiene 10 grados alcohol. No era de... No es Bericho, pero la etiqueta es muy parecida y eso pasa mucho con... No hay muchos diseñadores haciendo etiquetas. Se están colgando de Bericho, mi cervecería favorita. ¿En serio? No. Ja, 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 ja. Ya, vamos a servir entonces... Esta, si te fijas, no debería tener tanta, tanta connotación. Son como... Vamos a servir las 4 entonces al tiro. ¿Dónde tengo el gel? Aquí está. ¿Cómo está el color? Está muy parecido, aunque la primera está más oscura y esta está más oscura. No, pero si hubiera así, le hubiera puesto una moneda. Ja, 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 ja. Porque esta no tiene nada, tiene un logotipo. Mira, esta se ve muy linda, tengo mucha fe. Yo, bueno, Brigida, no sé si tú vas a ir a probar alguna... Yo probé una Heise Ipan Brigida, está súper buena. Yo, tú sabes que yo soy frático de la Ipan, como huevo nuevo. Igual estos estilos ingleses no son tan comunes quizás ahora, con todo este tema de las modas, de la Heise Ipan. Ya. ¿Aroma entonces? Aroma. Démosle. Entonces esta es la... Caramelo, ¿cachai? Están todos en orden. Sí. ¿Cuál es el mismo? Claymore. La primera. ¿Cervecería Claymore? No, no, el nombre de la cerveza se llama Claymore, Great Divide. Great Divide Brewery. Me parece que es de colorado, Estados Unidos. Perfecto. Una cerveza gringa. O sea, cervecería gringa. Que de hecho, dicho sea de paso, el color es la que tiene el color más oscuro. Y si te fijáis, la que todavía le queda espuma, ¿cachai? Sí. Toda la otra se le... Puede ser, ¿no? Que tenga más... ¿Azúcar? Azúcar, sí. Puede ser. Puede ser que le hayan... Pero se supone que si tuviera más azúcar, tendría que tener más grado alcohólico, ¿o no? Eh... Sí, también, claro. O sea, depende también del tema de la levadura, ¿cachai? Cuánto... La cantidad, ¿cachai? Pero lo que podemos hacer, así como en apariencia previamente, súper oscura, todavía le queda harta espuma. ¿Y cuál es la más clara? La Nessi, parece, ¿no? Esta es como... Esta. Esta. La Nessi es como la más clara. La Bundor. La Bundor. La Bundor. Y el aroma, vamos al tiro con el aroma. Claro, se siente como caramelo, fruto negro, ¿cachai? Así como... Una cerveza que al tiro te llamas a tomar. Sí, pero vamos a... tenemos que ir primero... Sí, sí, sí. Mira, la espuma, ¿cachai? se nota así como oscura. A ver, mira esta. El color canela. Sí. Aquí, en apariencia, esta cerveza al tiro como... Para mí, ganó al tiro que está en apariencia. Por la oscura que es, ¿cachai? Por la espuma que tiene. A ver, es rico. No sabría... Yo no sabría... Diferenciar qué sabores, qué aromas hay. Pero se nota una cerveza bien hecha. Claro, tiene toda la complejidad... El caramelo, ¿cachai? Los frutos negros, ¿cachai? Los frutos negros, ¿cachai? De... Puede ser, no sé, pues como ciruela, ¿cachai? Harto así como bizcocho, de pan... O sea, tiene mucha maltosidad y esa es como la grasa de las... De las We Heavy o Scotch Ale. Debo estar. Esta es la Old Chap. Tiene otro perfil, ¿cachai? Sí, sí. Tiene... Hay uno que se... Que entra más. Yo le siento más dulzor. Tú decís que a lo mejor tiene más alcohol. Y es el alcohol que a lo mejor te... Tú decís que te entra más... Puede ser. Sí, puede ser. Pero, ¿cachai que otro perfil es distinto? Sí, es completamente distinto. Sí. Sí, no sé si es tan distinto, pero... De hecho se nota en la espuma, esta espuma es como un poco más... Como un color canela. La otra es mucho más blanca. Claro, la otra es como tiene espuma blanca. Sí, yo después de probar Old Chap, como que me gusta más esta. La Old Chap tiene más complejidad. ¿Te gusta en la Nessi? Sí. ¿No te gustó? No. ¿Te gustó la Nessi? Ya, vamos con la Brígida. Vamos a pasar brevemente de la Nessi a la Brígida. Esta... Esta tiene... Es como más... ¿Sabes lo que me llama la atención? Es muy molesto. Que se nota la diferencia entre la Gringas y la Chilera. ¿Ya? Tira un aroma. Pero, lo bueno es que al servirlas todas juntas, tú puedes cachar la diferencia. Exactamente. ¿Cachai, no? Sí. Porque cuando uno las prueba así como por separado... Y borracho. Y borracho, las encontrarás todas buenas, ¿cachai? Pero ahora, si las comparáis todas juntas, ahí... Sí, esta tiene aroma pan, como dices tú. ¿No? Sí. Sí. Tiene como... Como a bizcoche, así como un queque... Sí. Cosa así como más... Sí. Como un poco así como más piola, así como más tímida, quizás, no sé. Pero igual está... Está bien buena, ¿cachai? Anda... Sí. Yo le digo fea esta, ¿eh? Hasta ahora, en aroma, según para mí, vendría, no sé, por la Old Chap, Brígida, Claymore y al final Lessie. Así como muy rápido en aroma. Déjame hacerlo a nuevo. Ya, esta tiene más alcohol. Ahora... Sí. O sea, esta es la que tiene más alcohol. No, 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 estoy haciendo la comparación de nuestras dos, porque con esta ya tenemos... Sí. Esta es mi favorita, tiene un aroma café. ¿La primera? Sí. Pero no sé si debería tener café, ¿eh? Tiene un aroma café brígido. Sí. ¿No huele ahora, no? Sí, ahora se siente el... Sí. Pero debería tener café, ¿no? Sí. O sea, tostado. Sí. Tiene como el tostado, así. Sí. Oye. Como el chocolate... Sí. Pero en teoría no debería tener... Pero tiene sentido con el color, ¿no? Sí. Claro, ahí se explica el color. Le agregaron malta negra, ¿cachai? Están buenas, están buenas, están buenas. Sí, están buenas. Pero, si nos vamos al estilo previamente tal, ¿cachai? Quizás no debería... Como no se menciona el café ni el tostado, ¿cachai? Como dentro de la ruta. Quizás debería tener como menos puntaje esta. Que, por ejemplo, esta. Perfecto. O sea, para mí, ahora están como estas dos. Perfecto. Perfecto. O sea, si estuviéramos en una competencia, yo dejaría estas dos, pachai, compitiendo... Perfecto. Todo aquello, ¿cachai? Sí, bien, bien, bien. No sé si te parece bien la... Sí, yo creo que... Sí, yo opino lo mismo porque... Eso es como... Yo sentí... Como que estaba tomando una stout, por ejemplo. Exactamente. O sea, toda esa maldosidad que se siente... El trasfondo hay como un tostado que debería sentirse... Es como más caramelo, más dulce, más como... ¿cachai? Sí, sí. Pero fue ecuático que después de pasar, fui de nuevo de vuelta... Y ahí lo sentí. Al principio no sentía nada, pero ahora como que... Sí, porque cuando uno se vive la cerveza, después no es lo mismo... No sé, un minuto después, dos minutos, tres mil, ¿cachai? Va pasando el tiempo y va cambiando el perfil. ¿Qué creo que tomamos? Démoslo nomás porque... Dale. No le estamos grabando, para eso estamos, ¿no? Sí, para eso estamos aquí, para probarlo. Salud abro. Sí, ese tostado que tiene ahí... Efectivamente se siente como el tostado. Yo creo que le agregaron que sabe ese tostado así como para... Para hacerla un poco, a lo mejor, distinta, no sé. Qué rica. Se siente el tostado más que el caramelo. Esta es la más bonita, ¿eh? ¿A ti te gusta Oscar Blues? No, no, es que yo lo estoy viendo como estilo. ¿Cachai? O sea, como... Muy heavy, scotch ale, ¿cachai? Saludos. Saludos. Esta tiene sabor mucho más caramelo. Mucho más caramelo. Más caramelo, más dulce también. Sí, más dulce. Y es mucho más maltosa que la anterior, la Claymore. Sí. De hecho, tiene como harto dulzor también. Bien Oscar Blues, siempre, siempre. Esta, vamos a ver si... Es como un dulzor, o sea, como fruta. Es muy frutal. Claro, es muy frutal. Claro, es muy frutal. Pero está muy frutal, muy frutal y mal. Sí. O sea... No es la misma bunda de siempre. Y eso es porque... No, pero está como en la escuela. Ahí déjalo, ahí déjalo. Ya, y la brígida, que es como el... ¿Cuánto se llama? El que recién aparece... El aroma pan. Biscocho. Este tiene harta complejidad, claro. Entonces ahora... A ver... ¿O no? Sí. Pero cachai que en el cuerpo... No tiene tanto cuerpo. Tiene como... Sí. Es como más ligera. Sí, es más ligera. Ahí... Sí. Yo esperaría... No es como cuerpo... No es como cuerpo... Para el lado del cuerpo... Está rica. Está rica ese. Está rica ese. Sí, no, no. De más que sí. Pero si cachai... Por eso es bueno compararla y echar el mismo estilo... Varias cervezas al tiro. O sea, en general... O sea, ya agarré. O el chá... Te convenció entonces a o el chá... O el chá... Sí. Por el cuerpo... Y la complejidad... En general... Yo creo que... Viene esta... Viene la chilena... Ya? Eh... Sí. Y después viene... La... Perdón... La... 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 este no sé qué habrá pasado ahí. Entonces, ¿cómo sería el orden antes de que se reme este capítulo? Tú dijiste entonces que Old Chap pasa a primer lugar, ¿cierto? Sí. Entonces aquí cambiamos las copas, después viene la Brígida, We Are Brígida es una cerveza aniversario y se ganó. Se ve bien, y se parecería chilena. Claro. Y la presentación es muy linda. Felicitación. Después vendría la Great Divide, Claymore de Great Divide, y en el último lugar entonces vendría la Nessie. Sí, sí. O sea, para rellenar, según Ricardo Lagundo, bueno Lagundo, ¿cierto?, ha entregado buenas cervezas en general, cuando yo tomo una cerveza Bundler en un bar, que no es cervecero, pero tienen, es perfecto, Oscar Blues, sabíamos que Oscar Blues iba a ser como liderando porque tienen buenas cervezas y tienen buen proceso de producción, estoy muy contento de que es una cerveza chilena, con este nivel de botella, con este nivel de etiqueta le he ido bien, está muy rica, esta cerveza, yo no sé cuánto te costó Ricardo, pero no la compro, la cerveza que no comprarían es esta, en relación a precio-calidad, o sea, sí, puede ser, claro, Old Chap definitivamente sí, si alguien quiere probarla de estilo, la Old Chap la lleva, obviamente también la Brígida, me parece que este es más caro que la Old Chap, me imagino que sí, pero es porque cereza, o sea, cereceria chilena, hacen ediciones limitadas, y este es como casi industrial, pero obviamente es una gran cerveza, y la gran perdedora sería la Nessie, que diría, claro, bueno, cerramos, cerramos el episodio, y aquí nos queremos tomar, nos tenemos que tomar toda esta cerveza, así que sigamos sufriendo, claro, sigamos, y nos vemos en el próximo episodio entonces de ArturoCervecera.com. Chau. 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 Chau.